¿Qué es la Pobreza? Acabo de volver de Gambia, he estado 10 días con la asociación Sonrisas por el Mundo y he tenido la suerte de vivir una experiencia inolvidable. ¿Qué es la Pobreza? Es un país muy, muy pobre. Es una pobreza de infraestructuras, de medios, no les falta ni agua ni alimentos. Al existir falta de infraestructura, no había agua corriente para todos, ni electricidad, funcionan con hogueras. Hay muchísimos niños, dos tercios de la población son niños y hay muchísimas quemaduras, lesiones por quemaduras en la piel, más extensas, menos extensas, infecciones por parásitos, mucha dermatología. No tienen acceso fácil a la asistencia sanitaria. De hecho, el que necesita algo ha de viajar a Senegal. Se gastan todos sus ahorros para ese viaje. Hemos atendido, sobre todo, niños que caen en las hogueras y sufren quemaduras, unas más extensas, otras menos. Concretamente, atendimos a una niña de 6 años que cayó de frente en la hoguera y tenía toda la parte anterior del cuerpo, era una quemadura. La atendimos diariamente y la verdad es que nos quedamos contentos. Intentamos enseñar a la gente que se quedaba allí para que continuaran las curas, pero no sabemos lo que pasará con esta niña. Otro caso que tuvimos, un día trajeron un señor joven que lo habían encontrado en el suelo. Al parecer se había precipitado. Con los medios que teníamos, ni podíamos intubar, ni podíamos pedir un escáner, ni podíamos hacer nada. Lo único que conseguí fue una ambulancia para poder trasladarla a un centro donde creo que había rayos X. Me encantaría volver.